Capítulo 1 de Páginas Escogidas de Antonio Machado Ruiz Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Páginas Escogidas de Antonio Machado Ruiz Prólogo Mi costumbre de no volver nunca sobre lo hecho y de no leer nada de cuanto escribo, una vez dado a la imprenta, ha sido a causa en esta ocasión de no poco embarazo para mí. El presentar un tomo de páginas escogidas me obligó no sólo a releer, sino a elegir lo que supone juzgar. Triste labor, porque un poeta, aunque desbarre, mientras produce sus rimas, está siempre de acuerdo consigo mismo. Pero, pasados los años, el hombre que juzga su propia obra dista mucho del que la produjo, y puede ser injusto para consigo mismo. Sí, por amor de padre, con exceso indulgente, también a veces ingrato por olvido, pues la página escrita nunca recuerda todo lo que se ha intentado, sino lo poco que se ha conseguido. Si un libro nuestro fuera una sombra de nosotros mismos, sería bastante, porque frecuentemente es mucho menos, la ceniza de un fuego que se ha apagado y que tal vez no ha de encenderse más, y en el caso mejor, cuando nuestro libro nos evoca nuestra alma de ayer con la viveza de algunos sueños que actualizan lo pasado, echamos de ver que, entonces, llevábamos al espalda un copioso haz de flechas que no recordamos haber disparado, y que han debido caérselos por el camino. La tristeza de volver sobre nuestra obra no proviene de la conciencia de lo poco logrado, sino de lo mucho que renunciamos a acometer. Nuestra incapacidad para fallar con justicia en causa propia, estriba también a la merma de simpatía por nuestra obra, y en la enorme distancia que media entre el momento creador y el crítico. En el primero coincidíamos con la corriente de la vida, cargada de realidades virtuales que acaso no llegan nunca a actualizarse, pero que sentimos como infinitamente posibles. En el segundo, estamos fuera de esta misma corriente, y aún fuera de nosotros, obligados a juzgar, a encerrar y distribuir las vivas aguas en los rígidos canguilones de las ideas ómnibus, a evaluar en moneda corriente lo más ajeno a toda mercadería. Es muy frecuente, casi la regla, que el poeta echa a perder su obra al corregirla. La explicación es fácil, se crea por intuiciones, se corrige por juicios, por relaciones entre conceptos. Los conceptos son de todos y se nos imponen desde fuera en el lenguaje aprendido. Las intuiciones son siempre nuestras. Juzgarnos ó corregirnos supone aplicar la medida ajena al paño propio, y al par que entramos en razón y nos ponemos de acuerdo con los demás, nos apartamos de nosotros mismos. Cuántas líneas enmendamos para afuera, son otras tantas deformaciones de lo íntimo, de lo original, de lo que brotó espontáneo en nosotros. El poeta debe escuchar con respeto la crítica ajena, porque el libro lanzado a la publicidad ya no le pertenece. Él lo entregó al juicio de los hombres, sin que nadie le obligase a ello. Asísteles, sin embargo, el derecho de no ser demasiado dócil a admoniciones y consejos, y le conviene sobre todo desconfiar aún de sus propias definiciones. No se define en arte, sino en matemática, allí donde lo definido y la definición son una misma cosa. Ante la crítica dogmática y doctrinera, aún la propia inepcia puede sonreír desdeñosa. Cabe, no obstante, pedir al hombre de un libro un juicio valorativo de su obra, un precio de su propia labor. Cabe preguntarle, ¿en cuánto estima usted esto que nos ofrece en demanda de nuestra simpatía y de nuestro aplauso? Responderé brevemente. Como valor absoluto, bien poco tendrá mi obra, si alguno tiene, pero creo, y en esto estriba su valor relativo, haber contribuido con ella y al par de otros poetas de mi promoción, a la poda de ramas superfluas en el árbol de la lírica española, y haber trabajado con sincero amor para futuras y más robustas primaveras. Antonio Machado Baeza, 20 de abril de 1917 Nota biográfica Nací en Sevilla una noche de julio de 1875, en el célebre Palacio de las Dueñas. Cito en la calle del mismo nombre. Mis recuerdos de la ciudad natal son todos infantiles, porque a los ocho años pasé a Madrid, donde mis padres se trasladaron, y me eduqué en la institución libre de enseñanza. A sus maestros guardo vivo afecto y profunda gratitud. Mi adolescencia y mi juventud son madrileñas. He viajado algo por Francia y por España. En 1907 obtuve cátedra de lengua francesa, que profesé durante cinco años en Soria. Allí me casé. Allí murió mi esposa, cuyo recuerdo me acompaña siempre. Me trasladé a Baeza, donde hoy resido. Mis aficiones son pasear y leer. Fin del capítulo 1 Capítulo 2 De Páginas Escogidas De Antonio Machado Ruiz Esta grabación de LibriVox Está en el dominio público. Soledades 1903 Soledades, Galerías y otros poemas 1907 Prólogo Las composiciones de este primer libro, publicado en enero de 1903, fueron escritas entre 1880 y 1880. Por aquellos años, Rubén Darío, combatido hasta el escarnio por la crítica al uso, era el ídolo de una selecta minoría. Yo también admiraba al autor de prosas profanas, el maestro incomparable de la forma y de la sensación, que más tarde nos reveló la hondura de su alma en cantos de vida y esperanza. Pero yo pretendí, y reparad en que no me jacto de éxitos, sino de propósitos, seguir camino bien distinto. Pensaba yo que el elemento poético no era la palabra por su valor fónico, ni el color, ni la línea, ni un complejo de sensaciones, sino una honda palpitación del espíritu, lo que pone el alma, si es que algo pone, o lo que dice, si es que algo dice, con voz propia, en respuesta animada al contacto del mundo. Y aún pensaba que el hombre puede sorprender algunas palabras de un íntimo monólogo, distinguiendo la voz viva de los secos inertes, que puede también, mirando hacia adentro, vislumbrar las ideas cordiales, los universales del sentimiento. No fue mi libro la realización sistemática de este propósito, más tal era mi estética de entonces. Esta obra fue refundida en 1907, con adición de nuevas composiciones que no añadían nada substancial a las primeras en Soledades, Galerías y otros poemas. Ambos volúmenes constituyen en realidad un solo libro. 1. El viajero Está en la sala familiar sombría, y entre nosotros el querido hermano, que en el sueño infantil de un claro día, vimos partir hacia un país lejano. Hoy tiene ya en las sienes plateadas un gris mechón sobre la angosta frente, y la fría inquietud de sus miradas revela un alma casi todo ausente. Deshojanse las copas otoñales del parque mustio y viejo, la tarde tras los húmedos cristales se pinta y en el fondo del espejo. El rostro de la hermano se ilumina suavemente, floridos desengaños dorados por la tarde que declina, ansias de vida nueva en nuevos años. 2. ¿Lamentará la juventud perdida? 3. ¿Lejos quedó la pobre loba, muerta? 4. ¿La blanca juventud nunca vivida, teme que ha de cantar ante su puerta? 5. Sonríe al sol de oro de la tierra de un sueño no encontrada, y ves una vender el mar sonoro de viento y luz la blanca vela hinchada. 6. ¿Él ha visto las hojas otoñales, amarillas rodar, las dolorosas ramas del eucaliptus, los rosales que enseñan otra vez sus blancas rosas? Y este dolor que añora o desconfía, el temblor de una lágrima reprime, y un resto de viril hipocresía en el semblante pálido se imprime. Serio retrato en la pared claria, todavía, nosotros divagamos, en la tristeza del hogar golpea, el tic-tac del reloj, todos callamos. 2. La plaza y los naranjos encendidos, con sus frutas redondas y risueñas, tumulto de pequeños colegiales que al salir en desorden de la escuela llenan el aire de la plaza en sombra con la algazara de sus voces nuevas. Alegría infantil en los rincones de las ciudades muertas, y algo nuestro de ayer que todavía vemos vagar por estas calles viejas. 3. En el entierro de un amigo Tierra le dieron una tarde horrible del mes de julio bajo el sol de fuego. A un paso de la abierta sepultura había rosas de podridos pétalos entre geranios de áspera fragancia y roja flor. El cielo, puro y azul, corría un aire fuerte y seco. De los gruesos cordeles suspendido pesadamente, descender hicieron el ataúd al fondo de la fosa los dos sepultureros, y al reposar sonó con recio golpe, solemne en el silencio. Un golpe de ataúd en tierra es algo perfectamente serio. Sobre la negra caja se rompían los pesados terrones polvorientos. El aire se llevaba de la honda fosa el blanquecino aliento. Y tú, sin sombra ya, duerme y reposa, larga paz a tus huesos. Definitivamente, duerme un sueño tranquilo y verdadero. 4. Recuerdo infantil Una tarde parda y fría de invierno los colegiales estudian monotonía de la lluvia en los cristales. Es la clase. En un cartel se representa a Caín fugitivo y muerto Abel junto a una mancha carmín. Con timbre sonoro y hueco truena el maestro, un anciano mal vestido, enjuto y seco, que lleva un libro en la mano. Y todo coro infantil va cantando la lección, mil veces ciento, cien mil, mil veces mil, un millón. Una tarde parda y fría de invierno los colegiales estudian monotonía de la lluvia en los cristales. 5. Yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas. ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando viajero a lo largo del sendero, la tarde cayendo está. En el corazón tenía la espina de una pasión, logré arrancármelo un día, ya no siento el corazón. Y todo el campo un momento se queda mudo y sombrío, meditando, suena el viento en los álamos del río. La tarde más se oscurece y el camino, que serpea y débilmente blanquea, se enturbia y desaparece. Mi cantar vuelve a plañir, aguda espina dorada, ¿quién te pudiera sentir en el corazón clavada? 6 Hacia un ocaso radiante caminaba el sol de Estío, y era, entre nubes de fuego, una trompeta gigante, tras de los álamos verdes de las márgenes del río. Dentro de un olmo sonaba la sempitana tijera, de la cigarra cantona el monorritmo jovial, entre metal y madera, que es la canción estival. En una huerta sombría giraban los canjilones de la noria soñolenta, bajo las ramas obscuras el son del agua se oía. Era una tarde de julio, luminosa y polvorienta. Yo iba haciendo mi camino, absorto en el solitario crepúsculo campesino, y pensaba, hermosa tarde, nota de la lira inmensa, toda desdén y armonía. Hermosa tarde, tú curas la pobre melancolía de este rincón vanidoso, obscuro rincón que piensa. Pasaba el agua rizada bajo los ojos del puente. Lejos, la ciudad dormía como cubierta de un mago fanal de oro transparente. Bajo los arcos de piedra el agua clara corría. Los últimos arreboles coronaban las colinas, manchadas de olivos grises y de negruzcas encinas. Yo caminaba cansado, sintiendo la vieja angustia que hace el corazón pesado. El agua en sombra pasaba tan melancólicamente bajo los arcos del puente como si al pasar dijera. Apenas desamarrada, la pobre barca, viajero, del árbol de la ribera, se canta No somos nada. Donde acaba el pobre río, la inmensa mar nos espera. Bajo los ojos del puente pasaba el agua sombría. Yo pensaba en la alma mía. Y me detuve un momento en la tarde a meditar. ¿Qué es esta gota en el viento que grita al mar Soy el mar? Vibraba el aire azordado por los célitros cantores que hacen el campo sonoro, cual si estuviera sembrado de campanitas de oro. En el azul fulguraba un lucero diamantino. Cálido viento soplaba alborotando el camino. Yo en la tarde polvorienta hacia la ciudad volvía. Sonaban los canjilones de la noria soñolienta bajo las ramas obscuras caer en la guaseoía. Fin del capítulo 2 Capítulo 3 de Páginas Escogidas de Antonio Machado Ruiz Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. 7 Cante hondo Yo meditaba absorto, devanando los hilos de la estira y la tristeza cuando llegó a mi oído por la ventana de mi estancia abierta, a una caliente noche de verano, el plañir de una copla soñolienta quebrada por los trémolos sombríos de las músicas magas de mi tierra. Y era el amor como una roja llama, nerviosa mano en la vibrante cuerda, ponía un largo suspirar de oro que se trocaba en surtidor de estrellas. Y era la muerte, al hombro la cuchilla, el paso largo, torva y esquelética, tal cuando yo era niño la soñaba, y en la guitarra, resonante y trémula, la brusca mano al golpear fingía, al reposar de un ataúd en tierra. Y era un plañido solitario el soplo que el polvo barre y la ceniza aventa. Ocho La calle en sombra oculta en los altos caserones al sol que muere hay ecos de luz en los balcones. ¿No vencen en el encanto del mirador florido el óvalo rosado de un rostro conocido? La imagen, tras el vidrio de equívoco reflejo, surge o se paga como daguerro tipo viejo. Suena en la calle solo el ruido de tu paso, se extinguen lentamente los ecos del ocaso. Oh, angustia, pese y duele el corazón, ¿es ella? No puede ser. Camina, en el azul, la estrella. 9. El poeta En el libro Epifanías de Martínez Sierra Maldiciendo Maldiciendo su destino como Glauco, el dios marino, mira turbia la pupila de llanto el mar que le debe su blanca virgen Scylla. Él sabe que un dios más fuerte con la substancia inmortal está jugando a la muerte, cual niño bárbaro. Él piensa que ha de caer como rama que sobre las aguas flota, antes de perderse, gota de mar en la mar inmensa. En sueños oyó el acento de una palabra divina, en sueños se le ha mostrado la cruda ley diamantina sin odio ni amor, y el frío soplo del olvido sabe sobre un arenal de hastío. Bajo las palmeras del oasis el agua buena miró brotar de la arena, y se abrevó entre las dulces gacelas y entre los fieros animales carniceros, y supo cuánto es la vida hecha de sed y dolor. Fue compasivo para el ciervo y el cazador, para el ladrón y el robado, para el pájaro azorado, para el sanguinario azor. Con el eclesiastés dijo, vanidad de vanidades, todo es negra vanidad, y oyó otra voz que clamaba alma de sus soledades, sólo eres tú, luz que fulges en el corazón, verdad. Y viendo cómo lucían miles de blancas estrellas, pensaba que todas ellas en su corazón ardían. Noche de amor Y otra noche sintió la mala tristeza que enturbia la pura llama, y un corazón que bosteza, y un estrión que declama. Y dijo, las galerías del alma que espera están desiertas, mudas, vacías, las blancas sombras se van. Y el demonio de los sueños abrió el jardín encantado del ayer, cuán bello era, qué hermosamente el pasado fingía la primavera. Cuando del árbol de otoño estaba el fruto colgado, mísero fruto podrido, que en el hueco asibarado, guarda el gusano escondido. Alma que en vano quisiste ser más joven cada día, arranca tu flor, la humilde flor de la melancolía. Diez Verdes jardinillos, claras plazoletas, fuente verdinosa donde el agua sueña, donde el agua muda resbala en la piedra. Las hojas de un verde mustio casi negras de la acacia, el viento de septiembre besa y se lleva algunas amarillas, secas, jugando entre el polvo blanco de la sierra. Linda doncellita que el cántaro llenas de agua transparente, tú, al verme, no llevas a los negros bucles de tu cabellera distraídamente la mano morena, ni luego en el limpio cristal te contemplas. Tú minas al aire de la tarde bella, mientras de agua clara el cántaro llenas. Del camino 1 Daba el reloj las doce y eran doce golpes de asada en tierra. Mi hora, grité. El silencio me respondió, no temas, tú no verás caer la última gota que en la clepsidra tiembla. Dormirás muchas horas todavía sobre la orilla vieja y encontrarás una mañana pura amarrada a tu barca a otra ribera. 2 En la desnuda tierra del camino la hora florida brota, espino solitario del vallo humilde en la revuelta humbrosa. El salmo verdadero de tenue voz hoy torna al corazón y al labio la palabra quebrada y temblorosa. Mis viejos mares duermen, se apagaron sus espumas sonoras sobre la playa estéril, la tormenta camina lejos en la nube torva. Vuelve la paz al cielo, la brisa tutelar esparce aromas otra vez sobre el campo y aparece en la bendita soledad tu sombra. 3 Tenue rumor de túnicas que pasan sobre la infertil tierra y lágrimas sonoras de las campanas viejas. Las ascuas mortecinas del horizonte humean, blancos fantasmas lares van encendiendo estrellas. Abre el balcón, la hora de una ilusión se acerca, la tarde se ha dormido y las campanas sueñan. 4 Algunos lienzos del recuerdo tienen luz de jardín y soledad de campo, la placidez del sueño en el paisaje familiar soñado. Otros guardan las fiestas de días aún lejanos, figuritas sutiles que pone un titerero en su retablo. Ante el balcón florido está la cita de un amor amargo. Brilla la tarde en el resuelve hermejo, la hiedra efunde de los muros blancos. A la revuelta de una calle en sombra, un fantasma irrisorio besa un nardo. 5 Las ascuas de un crepúsculo morado detrás del negro cipresa lumean, en la glorieta en sombra está la fuente con su alado y desnudo amor de piedra que suena mudo. En la marmoria taza reposa el agua muerta. Fin del Capítulo 3 Capítulo 4 de Páginas Escogidas de Antonio Machado Ruiz Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Galerías Introducción Leyendo un claro día mis bien amados versos, he visto en el profundo espejo de mis sueños que una verdad divina temblando está de miedo y es una flor que quiere echar su aroma al viento. El alma del poeta se orienta hacia el misterio, sólo el poeta puede mirar lo que está lejos, dentro del alma en turbio y mago sol envuelto. En esas ganerías sin fondo del recuerdo, donde las pobres gentes colgaron cual trofeo, el traje de una fiesta apolillado y viejo, allí el poeta sabe elaborar eterno mirar de las doradas abejas de los sueños. Poetas con el alma atenta al hondo cielo, en la cruel batalla o en el tranquilo huerto, la nueva miel labramos de los dolores viejos, la bestia blanca y pura pacientemente hacemos, y bajo el sol bruñimos el fuerte arnés de hierro. El alma que no sueña el enemigo espejo proyecta nuestra imagen con un perfil grotesco, sentimos una ola de sangre en nuestro pecho que pasa y sonreímos y al laborar volvemos. 1. Desgarrada la nube, el arco iris brillando ya en el cielo y en un fanal de lluvia y sol el campo envuelto, desperté, ¿quién enturbia los mágicos cristales de mi sueño? Mi corazón latía atónito y disperso, el limonar florido, el cipresal del huerto, el prado verde, el sol, el agua, el iris, el agua en tus cabellos, y todo en la memoria se rompía tal una pompa de jabón al viento. 2. Y era el demonio de mi sueño el ángel más hermoso, brillaban como aceros los ojos victoriosos, y las sangrientas llamas de su antorcha alumbraron la onda cripta del alma. ¿Vendrás conmigo? No, jamás, las tumbas y los muertos me espantan, pero la férrea mano mi diestra atenazaba. ¿Vendrás conmigo? Y avancé en mi sueño, cegado por la roja luminaria, y en la cripta sentí sonar cadenas y rebullir de fieras enjauladas. 3. Desde el umbral de un sueño me llamaron, era la buena voz, la voz querida. Dime, ¿vendrás conmigo a ver el alma? Llego a mi corazón una caricia. Contigo siempre, y avancé en mi sueño por una larga escueta galería, sintiendo el roce de la bestia pura y el palpitar suave de la mano amiga. 4. Sueño infantil Una clara noche de fiesta y de luna, noche de mis sueños, noche de alegría. Era luz mi alma que hoy es bruma toda, no eran mis cabellos negros todavía. El hada más joven me llevó en sus brazos a la alegre fiesta que en la plaza ardía. So el chisporroteo de las luminarias, amor sus madejas de danzas te guía. Y en aquella noche de fiesta y de luna, noche de mis sueños, noche de alegría, el hada más joven besaba mi frente con su linda mano su adiós me decía. Todos los rosales daban sus aromas, todos los amores amor entreabría. 5. Si yo fuera un poeta, galante, cantaría, a vuestros ojos un cantar tan puro como en el mármol blanco el agua limpia, y en una estrofa de agua todo el cantar sería. Ya sé que no responden a mis ojos, que ven y no preguntan cuando miran, los vuestros claros, vuestros ojos tienen, la buena luz tranquila, la buena luz del mundo en flor que he visto desde los brazos de mi madre un día. 6. Llamó a mi corazón un claro día con un perfume de jazmín el viento. A cambio de este aroma todo el aroma de tus rosas quiero. No tengo rosas, flores en mi jardín no hay ya, todas han muerto. Me llevaré los llantos de las fuentes, las hojas amarillas y los mustios pétalos, y el viento huyó, mi corazón sangraba. Alma, ¿qué has hecho de tu pobre huerto? 7. Hoy buscarás en vano a tu dolor y consuelo, lleváronse tus hadas el hino de tus sueños. Está la fuente muda y está marchito el huerto. Hoy sólo quedan lágrimas para llorar. No hay que llorar. Silencio. 8. Y nada importa ya que el vino de oro rebose de tu copa cristalina o el agrio sumo en turbio el puro vaso. Tú sabes las secretas galerías del alma, los caminos de los sueños y la tarde tranquila donde van a morir. Allí te guardan, las hadas silenciosas de la vida y así un jardín de terna primavera te llevarán un día. 9. Tocados de otros días mustios encajes y marchitas sedas, salterios arrumbados, rincones de las alas polvorientas, daguerrotipos turbios, cartas que amarillean, libracos no leídos que guardan grises florecitas secas, romanticismos muertos, cursilerías viejas, cosas de ayer que sois mi alma y cantos y cuentos de la abuela. 10. La casa tan querida donde habitaba ella, sobre un montón de escombros arruinada o derruida, enseña el negro y carcomido un mal trabado esqueleto de madera. La luna está vertiendo su clara luz en sueños, que platea en las ventanas, mal vestido y triste, voy caminando por la calle vieja. 11. Ante el pálido lienzo de la tarde, la iglesia con sus torres afiladas y el ancho campanario, en cuyos huecos voltean suavemente las campanas, alta y sombría, surge. La estrella es una lágrima en el azul celeste, bajo la estrella clara flota, vellón disperso, una nube quimérica de plata. 12. Tarde tranquila, casi con placidez de alma, para ser joven, para haberlo sido cuando Dios quiso, para tener algunas alegrías, lejos y poder dulcemente recordarlas. 13. Yo, como anacreonte, quiero cantar, reír y echar al viento las sabias amarguras y los graves consejos, y quiero sobre todo emborracharme, ya lo sabéis, grotesco, pura fe en el morir, pobre alegría, y macabro danzar antes de tiempo. 14. Oh, tarde luminosa, el aire está encantado, la blanca cigüeña dormita volando, y las golondrinas se cruzan, tendidas las alas agudas al viento dorado, y en la tarde risueña se alejan volando, soñando, y hay una que torna como la saeta, las alas agudas tendidas al aire sombrío, buscando su negro rincón del tejado, la blanca cigüeña como un garabato, tranquila y disforme, tan disparatada sobre el campanario. 15. Es una tarde cenicienta y mustia, destartalada como el alma mía, y es esta vieja angustia que habita mi usual hipocondría. La causa de esta angustia no consigo ni vagamente comprender siquiera, pero recuerdo y recordando digo, sí, yo era niño y tú mi compañera. 16. Y no es verdad, dolor, yo te conozco, tú eres nostalgia de la vida buena y soledad de corazón sombrío, de barco sin naufragio y sin estrella, como perro olvidado que no tiene huella ni olfato y hierra, por los caminos sin camino como el niño que la noche de una fiesta se pierde entre el gentío y el aire polvoriento y las candelas trispeantes atónito y asombra su corazón de música y de pena. Así voy yo, borracho, melancólico, guitarrista, lunático, poeta y pobre hombre en sueños, siempre buscando a Dios entre la niebla. 17. Y he de morir contigo el mago donde guarda el recuerdo los alitos más puros de la vida, la blanca sombra del amor primero, la voz que fue a tu corazón, la mano que tú querías retener en sueños y todos los amores que llegaron al alma, al hondo cielo, y ha de morir contigo el mundo tuyo, la vieja vida en orden tuyo y nuevo, los chunques y crisoles de tu alma trabajan para el polvo y para el viento. 18. Desnuda está la tierra y el alma huye al horizonte pálido como loba famélica, ¿qué buscas poeta en el ocaso? Amargo caminar, porque el camino pesa en el corazón, el viento helado y la noche que llega y la amargura de la distancia en el camino blanco. Algunos ciertos árboles negrean en los montes lejanos, hay oro y sangre, el sol murió, ¿qué buscas poeta en el ocaso? 19. Campo La tarde está muriendo como un hogar humilde que se apaga, allá sobre los montes quedan algunas brasas y ese árbol roto en el camino blanco hace llorar de lástima. Dos ramas en el tronco herido y una hoja marchita y negra en cada rama. Lloras entre los álamos de oro lejos la sombra de la muerte aguarda. 20. Los sueños En la edad más hermosa ha sonreído al ver la lumbre de una estrella pálida que en hilo suave, blanco y silencioso se enrosca al uso de su rubia hermana y vuelve a sonreír porque en su rueca el hilo de los campos se enmaraña. Tras la tenue cortina de la alcoba está el jardín envuelto en luz dorada. La cuna casi en sombra el niño duerme. Dos hadas laboriosas lo acompañan hilando de los sueños los sutiles copos en ruecas de marfil y plata. 21. Renacimiento Galerías del alma el alma niña su clara luz resueña y la pequeña historia y la alegría de la vida nueva. Ah, volver a nacer y andar camino ya recobrada la perdida senda y volver a sentir en nuestra mano aquel latido de la mano buena de nuestra madre y caminar en sueños por amor de la mano que nos lleva. 22. Tal vez la mano en sueños del sembrador de estrellas hizo sonar la música olvidada como una nota de la lira inmensa y la hola humilde de nuestros labios vino de unas pocas palabras verdaderas. 23. Y podrás conocerte recordando del pasado soñar los turbios lienzos en este día triste en que caminas con los ojos abiertos de toda la memoria sólo vale el don preclaro de evocar los sueños. Fin del capítulo 4 Capítulo 5 de Páginas Escogidas de Antonio Machado Ruiz Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Canciones humoradas 1 Abril florecía frente a mi ventana Entre los jazmines y las rosas blancas De un balcón florido Vi las dos hermanas La menor cosía De mayor hilava Entre los jazmines y las rosas blancas La más pequeñita risueña y rosada Su aguja en el aire Miró a mi ventana La mayor seguía Silenciosa y pálida El uso en su rueca Que el hino enroscaba Abril florecía Frente a mi ventana Una clara tarde La mayor lloraba Entre los jazmines y las rosas blancas Y ante el blanco lino Que en su rueca hilaba ¿Qué tienes? Le dije Silenciosa y pálida Señaló el vestido Que empezó la hermana En la negra túnica La aguja brillaba Sobre el blanco velo El dedal de plata Señaló a la tarde De Abril Que soñaba Mientras que se oía Tañar las campanas Y en la clara tarde Me enseñó sus lágrimas Abril florecía Frente a mi ventana Fue otro Abril alegre Y otra tarde plácida El balcón florido Solitario estaba Ni la pequeñita Rizueña y rosada Ni la hermana triste Silenciosa y pálida Ni la negra túnica Ni la toca blanca Tan sólo en el uso El hino giraba Por mano invisible Y en la oscura sala La luna del limpio espejo Brillaba Entre los jazmines Y las rosas blancas Del balcón florido Me miré En la clara Luna del espejo Que lejos soñaba Abril florecía Frente a mi ventana De la vida Coplas lejíacas Hay del que llega sediento A ver el agua correr Y dice La sed que siento No me la calma el beber Hay de quien bebe Y saciada la sed Desprecia la vida Moneda Al taur prestada Que sea al azar rendida Del iluso Que suspira Bajo el orden soberano Y del que sueña La lira pitagórica En su mano Hay del noble peregrino Que se para a meditar Después del largo camino En el horror de llegar Hay de la melancolía Que llorando se consuela Y de la melomanía De un corazón de zarzuela Hay de nuestro ruiseñor Si en una noche serena Se cura del mal de amor Que llora y canta sin pena De los jardines secretos De los pénciles soñados Y de los sueños poblados De propósitos discretos Hay del galán sin fortuna Que ronda la luna bella De cuantos caen de la luna De cuantos se marchan a ella De quien el fruto prendido En la rama no alcanzó De quien el fruto ha mordido Y el gusto amargo probó Y de nuestro amor primero Y de su fe mal pagada Y también del verdadero Amante de nuestra amada La noria La tarde caía triste y polvorienta El agua cantaba su copla plebeya En los canjilones De la noria lenta Soñaba la mula Pobre mula vieja Al compás de sombra Que en el agua suena La tarde caía Triste y polvorienta Yo no sé Qué noble divino poeta Unió a la amargura De la eterna rueda La dulce armonía Del agua que sueña Y vendo tus ojos Pobre mula vieja Más sé Que fue un noble divino poeta Corazón maduro De sombra Y de ciencia El cadalso La aurora asomaba lejana y siniestra El lienzo de oriente sangraba tragedias Pintarrajeadas con nubes grotescas En la vieja plaza de una vieja aldea Erguía su horrible pavor esquelética El tosco patíbulo de fresca madera La aurora asomada lejana y siniestra Las moscas Vosotras las familiares Inevitables, golosas Vosotras moscas vulgares Me evocáis todas las cosas O viejas moscas voraces Como abejas en abril Viejas moscas pertinaces Sobre mi calve infantil Moscas del primer hastío En el salón familiar Las claras tardes de hastío En que yo empecé a soñar Y en la aborrecida escuela Raudas moscas divertidas Perseguidas por amor De lo que vuela Que todo es volar Sonoras Rebotando en los cristales En los días otoñales Moscas de todas las horas De infancia y adolescencia De mi juventud dorada De esta segunda inocencia Que da en no creer en nada De siempre Moscas vulgares Que de puro familiares No tendréis digno cantor Yo sé que os habéis posado Sobre el juguete encantado Sobre el librote cerrado Sobre la carta de amor Sobre los párpados yertos De los muertos Inevitables, golosas Que ni labráis como abejas Ni brilléis cual mariposas Pequeñitas revoltosas Vos otras amigas viejas Me evocáis todas las cosas Elegía de un madrigal Recuerdo que una tarde De soledad y hastío O tarde como tantas El alma mía era Bajo el azul monótono En ancho y terzo río Que ni tenía un pobre Juncal en su ribera O el mundo sin encanto Sentimental y inopia Que borra el misterioso Azuague del cristal O el alma sin amores Que el universo copia Con un irremediable Bostezo universal Quiso el poeta Recordar a solas Las ondas bien amadas La luz de los cabellos Que él llamaba En sus rimas rubias Solas Leyó La letra mata No se acordaba de ellos Y un día Como tantos Al aspirar un día Aromas de una rosa Que en el rosal Se abría Brotó como una llama La luz de los cabellos Que él en sus madrigales Llamaba rubias solas Brotó Porque un aroma Igual tuvieron ellos Y se alejó en silencio Para llorar a solas Acaso Como atento Nomás a mi quimera No reparaba En torno mío Un día me sorprendió La fértil primavera Que en todo el ancho Campo sonreía Brotaban verdes hojas De las hinchadas Yemas del ramaje Y flores amarillas Blancas rojas Variolaban La mancha del paisaje Y era una lluvia De saetas de oro El sol sobre Las frondas Juveniles Del amplio río En el caudal sonoro Se miraban Los álamos gentiles Tras de tanto camino Es la primera vez Que miro brotar La primavera Dije Y después Declamatoriamente Cuán tarde ya Para la dicha mía Y luego al caminar Como quien siente Alas de otra ilusión Y todavía Yo alcanzaré Mi juventud Un día Jardín Lejos de tu jardín Que mala tarde Inciensos de oro En purpurinas llamas Tras el bosque De cobre Y de ceniza En tu jardín Hay dalias Malaya tu jardín Hoy me parece La obra De un peluquero Con esa pobre Palmerilla enana Y ese cuadro De mirtos recortados Y el naranjito En su tonel El agua De la fuente De piedra No cesa De reír Sobre la concha blanca Fin del capítulo cinco Capítulo seis De páginas escogidas De Antonio Machado Ruiz Esta grabación De LibriVox Está en el dominio público A un naranjo Y a un limonero Vistos en una tienda De plantas y flores Naranjo en maceta Qué triste es tu suerte Medrosas tiritan Tus hojas menguadas Naranjo en la corte Qué pena da verte Con tus naranjitas Secas y arrugadas Pobre limonero De fruto amarillo Cual pomo pulido De pálida cera Qué pena mirarte Mísero arbolillo Criado en el verde Tonel de madera De los claros bosques De la Andalucía ¿Quién nos trajo A esta castellana tierra Que barren los vientos De la adusta sierra Hijos de los campos De la tierra mía? Gloria de los huertos Árbol limonero Que enciendes los frutos De pálido oro Y alumbras del negro Cipresal austero Las quietas plegarias Erguidas en coro Y fresco naranjo Del patio querido Del campo risueño Y el huerto soñado Siempre en mi recuerdo Maduro o florido De fronda y aromas Y frutos cargado Astío Sonaba el reloj La una Dentro de mi cuarto Era Triste la noche La luna Reluciente calavera Ya del cenit declinado Iba del ciprés Del huerto Fríamente iluminado El alto ramaje yerto Por la entreabierta ventana Llegaban a mis oídos Metálicos alaridos De una música lejana Una música tristona Una mazurca olvidada Entre inocente y burlona Mal tañida y mal soplada Y yo sentí el estupor Del alma Cuando bosteza El corazón La cabeza Y morirse Es lo mejor Nevermore La primavera Besaba suavemente La arboleda Y el verde nuevo Brotaba Como una verde humareda Las nubes Iban pasando Sobre el campo juvenil Llovía en las hojas Temblando Las frescas lluvias De abril Bajó ese almendro Florido Todo cargado De flor Recordé Yo he maldecido Mi juventud Sin amor Hoy En mitad de la vida Me he parado A meditar Juventud nunca vivida Quien te volviera A soñar Húmedo está Bajo el laurel El banco De verdinos a piedra La bola lluvia Sobre el muro blanco Las empolvadas Hojas de la hiedra Del viento Del otoño El tibio aliento Los céspedes Undula Y la elameda Conversa con el viento El viento De la tarde En la arboleda Mientras el sol En el ocaso Esplende Que los racimos De la vid Oria Y el buen burgués En su balcón Enciende La estoica pipa En que el tabaco Mea Voy recordando Versos juveniles ¿Qué fue de aquel Mi corazón sonoro? ¿Será cierto Que os vais Sombras gentiles Huyendo entre Los árboles De oro? De la vida Coplas mundanas Poeta ayer Hoy triste Y pobre Filósofo Trasnochado Tengo en monedas De cobre El oro De ayer cambiado Sin placer Y sin fortuna Pasó como una quimera Mi juventud La primera La sola No hay más que una La de dentro Es la de fuera Pasó como un torbellino Bohemia y aborrascada Harta de coplas Y vino Mi juventud Bien amada Y hoy miro A las galerías Del recuerdo Para hacer Aleluyas De elegías Desconsoladas De ayer Adiós Lágrimas Cantoras Lágrimas Que alegremente Brotabais Como en la fuente Las limpias Aguas sonoras Buenas Lágrimas Vertidas Por un amor Juvenil Cual frescas Lluvias Caídas Sobre los Campos De abril No canta Ya el ruiseñor De cierta noche Serena Sanamos Del mal de amor Que sabe llorar Sin pena Poeta ayer Hoy triste y pobre Filósofo trasnochado Tengo en monedas de cobre El oro de ayer cambiado Sol de invierno Es mediodía Un parque Invierno Blancas sendas Simétricos montículos Y ramas esqueléticas Bajo el invernadero Naranjos en maceta Y en su tonel Pintado de verde La palmera Un viejecillo dice Para su capa vieja El sol Esta hermosura Del sol Los niños juegan El agua de la fuente Resbala Corre y sueña Lamiendo casi muda La verdinosa piedra A un viejo Y distinguido señor Te he visto Por el parque Ceniciento Que los poetas Aman Para llorar Como una noble sombra Vagar envuelto En tu levita larga El talante cortés A tantos años Compuesto de una fiesta En la antesala Que vi en tus pobres huesos Ceremoniosos guardan Yo te he visto Aspirando distraído Con el aliento Que la tierra exhala Hoy Tibia tarde En que las mustias hojas Húmedo viento Arranca Del eucalipto verde El frescor De las hojas Perfumadas Y te he visto Llevar la seca mano A la perla Que brilla En tu corbata Fin del capítulo 6 Capítulo 7 De Páginas escogidas De Antonio Machado Ruiz Esta grabación Del libro Inbox Está en el dominio público Campos de Castilla 1912 Prólogo En un tercer volumen Publiqué mi segundo libro Campos de Castilla 1912 Cinco años En la tierra de Soria Hoy para mí sagrada Allí me casé Allí perdí a mi esposa A quien adoraba Orientaron mis ojos Y mi corazón Hacia lo esencial castellano Ya era además Muy otra mi ideología Somos víctimas Pensaba yo De un doble espejismo Si miramos afuera Y procuramos penetrar En las cosas Nuestro mundo externo Pierde en solidez Y acaba por disipárselos Cuando llegamos a creer Que no existe por sí Sino por nosotros Pero sí Convencidos De la íntima realidad Miramos adentro Entonces Todo nos parece Venir de fuera Y es nuestro mundo interior Nosotros mismos Lo que se desvanece ¿Qué hacer entonces? Tejer el hilo que nos dan Soñar nuestro sueño Vivir Solo así podremos Obrar el milagro De la generación Un hombre atento a sí mismo Y procurando auscultarse Ahoga la única voz Que podría escuchar La suya Pero le aturda En los ruidos extraños Seremos pues Meros espectadores del mundo Pero nuestros ojos Están cargados De razón Y la razón Analiza y disuelve Pronto veremos El teatro en ruinas Y al cabo Nuestra sola sombra Proyectada en la escena Y pensé que la misión Del poeta Era inventar Nuevos poemas De lo eterno humano Historias animadas Que siendo suyas Viviesen no obstante Por sí mismas Me pareció el romance La suprema expresión De la poesía Y quise escribir Un nuevo romancero A este propósito Responde La tierra De Álvar González Muy lejos estaba yo De pretender resucitar El género En su sentido tradicional La confección De nuevos romances Viejos Caballerescos O moriscos No fue nunca De mi agrado Y toda simulación De arcaísmo Me parece ridícula Cierto que yo aprendí A leer en el romancero General Que compiló mi buen tío Don Agustín Durán Pero mis romances No emanan De las heroicas gestas Sino del pueblo Que las compuso Y de la tierra Donde se cantaron Mis romances Miran a lo elemental humano Al campo de Castilla Y al libro primero De Moisés Llamado Génesis Muchas composiciones Encontraréis ajenas A estos propósitos Que os declaro A una preocupación patriótica Responden muchas de ellas Otras al simple amor De la naturaleza Que en mí supera Infinitamente Al del arte Por último Algunas rimas revelen Las muchas horas De mi vida gastadas Alguien dirá Perdidas En meditar Sobre los enigmas Del hombre Y del mundo A orillas del duero Mediaba el mes de julio Era un hermoso día Yo Solo por las quiebras Del pedregal Subía Buscando los recodos De sombra Lentamente A trechos me paraba Para enjugar mi frente Y dar algún respiro Al pecho jadeante O bien Ahincando el paso El cuerpo Hacía adelante Y hacia la mano Diestra Vencido Y apoyado En un bastón Aguisa de pastoril Callado Trepaba por los cerros Que habitan Las rapaces Aves de altura Hoyando las hierbas Montaraces De fuerte olor Romero Tomillo Salvia Espliego Sobre los agrios Campos Caía un sol de fuego Un buitre De anchas alas Con majestuoso vuelo Cruzaba solitario El puro azul Del cielo Yo divisaba Lejos Un monte alto Y agudo Y una redonda loma Cual recamado escudo Y cárdenos Alcores Sobre la parda tierra Harapos esparcidos De un viejo arnés De guerra Las cerrazuelas calvas Por donde tuerce El duero Para formar La corva ballesta De un arquero En torno a Soria Soria es una barbacana Hacia Aragón Que tiene la torre castellana Veía el horizonte Cerrado por colinas Obscuras Coronadas de robles Y de encinas Desnudos peñescales Algún humilde prado Donde el merino pase Y el toro Arrodillado Sobre la hierba rumia Las márgenes del río Lucir sus verdes álamos Al claro sol destío Y silenciosamente Lejanos pasajeros Tan diminutos Carros Jinetes Y arrieros Cruzar el largo puente Y bajo las arcadas De piedra Ensombrecerse Las aguas plateadas Del duero El duero Cruza el corazón De roble De Iberia Y de Castilla Oh tierra triste Y noble La de los altos llanos Y yermos Y roquedas De campos sin arados Regatos Ni arboledas De crépitas ciudades Caminos Sin mesones Y atónitos palurdos Sin danzas Ni canciones Que aun van Abandonando El mortecino hogar Como tus largos ríos Castilla Hacia la mar Castilla miserable Ayer dominadora Envuelta En sus andrajos Desprecia Cuanto ignora Espera Sobre sus campos Aún el fantasma Guerra De un pueblo Que ponía A Dios Sobre la guerra La madre En otro tiempo Fecunda En capitanes Madrastres Hoy apenas De humildes Ganapanes Castilla No es aquella Tan generosa Un día Cuando Míos Y Rodrigo Al de Vivar Volvía Ufano De su nueva Fortuna Y su opulencia A regalar A Alfonso Los huertos De Valencia O que Tras la aventura Que acreditó Sus fríos Pedía La conquista De los inmensos Ríos Indianos A la corte La madre De soldados Guerreros Y Adalides Que han de Tornar Cargados De Plata Yor España En Regios Galeones Para la presa Cuervos Para la Elit Leones Filósofos Nutridos De sopa De convento Contemplan Impasibles El amplio Firmamento Y si les llegan Sueños Como un rumor Distante Clamor De mercaderes De muelles De levante No acudirán Siquiera A preguntar ¿Qué pasa? Y ya la guerra Ha abierto Las puertas De su casa Castilla Miserable Ayer dominadora Envuelta En sus harapos Desprecia Cuanto ignora El sol Va declinando De la ciudad Lejana Me llega Un armonioso Tañido De campana Llegan A su rosario Las enlutadas Viejas De entre las peñas Salen dos lindas Comadrejas Me miran Y se alejan Huyendo Y aparecen De nuevo Tan curiosas Los campos Se obscurecen Hacia el camino Blanco Está el mesón Abierto Al campo Ensobrecido Y al pedrega Al desierto Por tierras De España El hombre De estos campos Que incendia Los pinares Y su despojo Aguarda Como botín De guerra Antaño Hubo raído Los negros Encinares Talado Los robustos Robledos De la sierra Hoy ve Sus pobres hijos Huyendo De sus lares La tempestad Llevarse Los limos De la tierra Por los sagrados Ríos Hacia los anchos Mares Y en paramos Malditos Trabaja Sufre Y guerra Es hijo De un estirpe De rudos Caminantes Pastores Que conducen Sus hordas De merinos Extremadura Fértil Rebaños Trasumantes Que mancha El polvo Y dore El sol De los caminos Pequeño Ágil Sufrido Los ojos De hombre Astuto Hundidos Recelosos Movibles Y trazadas Cual arco De ballesta En el semblante Enjuto De pómulos Salientes Las cejas Muy pobladas Abunda El hombre Malo Del campo Y de la aldea Capaz De insanos Vicios Y crímenes Bestiales Que bajo el par de osayos Esconde un alma fea Esclava De los siete Pecados Capitales Los ojos Siempre turbios De envidia O de tristeza Guarda su presa Y llora La que el vecino Alcanza Ni para su infortunio Ni goza su riqueza Le hieren Y acongojan Fortuna Y mal andanza El numen De estos campos Es sanguinario Y fiero Al declinar La tarde Sobre el remoto Alcor Veréis agigantarse La forma De un arquero La forma De un inmenso Centauro Flechador Veréis Cenuras Bélicas Y paramos De aceta No fue por estos campos El bíblico jardín Son tierras Para el águila Un trozo De planeta Por donde cruza Errante La sombra De Caín Fin del capítulo Siete Capítulo ocho De páginas Escogidas De Antonio Machado Ruiz Esta grabación De LibriVox Está en el dominio Público El hospicio Es el hospicio El viejo hospicio Provinciano El caserón Ruinoso De ennegrecidas Tejas En donde los vencejos Anidan en verano Y grasnan en las noches De invierno Las cornejas Con su frontón Al norte Entre los dos torreones De antiguo fortaleza El sórdido edificio De grieteados muros Y sucios paredones Es un rincón De sombra eterna El viejo hospicio Mientras el sol De enero Su débil luz Envía Su triste luz Velada Sobre los campos Tiermos A un ventanuco Asoman Al declina Del día Algunos rostros Pálidos Atónitos Y enfermos A contemplar Los montes azules De la sierra O de los cielos blancos Como sobre una fosa Caer la blanca nieve Sobre la fría tierra Sobre la tierra fría La nieve silenciosa Amanecer de otoño Una larga carretera Entre grises peñascales Y alguna humilde pradera Donde pasen negros toros Zarsas Malezas Jarales Está la tierra mojada Por las gotas del rocío Y la alameda dorada Hacia la curva del río Tras los montes de violeta Quebrado el primer albor A la espalda La escopeta Entre sus galgos agudos Caminando un cazador Noche de verano Es una hermosa noche de verano Tienen las altas casas Abiertos los balcones Del viejo pueblo A la anchurosa plaza En el amplio rectángulo desierto Bancos de piedra Evónimos y acacias Simétricos dibujan Sus negras sombras En la arena blanca En el cenit La luna Y en la torre La esfera del reloj iluminada Yo en este viejo pueblo Paseando Sólo como un fantasma Pascua de resurrección Mirad el arco de la vida Traza el iris Sobre el campo que verdea Buscad vuestros amores Doncellitas Donde brota La fuente de la piedra En donde el agua Ría y sueña y pasa Allí el romance Del amor se cuenta ¿Dónde miran un día En vuestros brazos Atonitos El sol de primavera Ojos que vienen A la luz cerrados Y que al partirse de la vida Ciegan ¿No me verán un día En vuestros senos Los que mañana Labrarán la tierra? Oh, celebrad este domingo claro Madrecitas en flor Vuestras entrañas nuevas Cosas de esta sonrisa De vuestra ruda madre Ya sus hermosos nidos Habitan las cigüeñas Y escriben en las torres Sus blancos garabatos Como esmeraldas lucen Los musgos de las peñas Entre los robles Muerden Los negros toros La menuda hierba Y el pastor Que apacienta a los merinos Su pardo sallo En la montaña deja Campos de Soria Es la tierra de Soria Árida y fría Por las colinas Y las sierras calvas Verdes pradillos Cerros cenicientos La primavera pasa Dejando entre las hierbas Olorosas Sus diminutas Margaritas blancas La tierra no revive El campo sueña Al empezar abril Está nevada La espalda del moncayo El caminante lleva En su bufanda Envueltos cuello y boca Y los pastores Pasan cubiertos Con sus luengas capas Las tierras labrantías Como retazos De estameñas pardas El vortecillo El abejar Los trozos De verde oscuro En que el merino pasta Entre plomizos peñascales Siembran El sueño alegre De infantil Arcadia En los chopos lejanos Del camino Parecen humear Las ciertas ramas Como un glauco vapor Las nuevas hojas Y en las quiebras De valles y barrancas Blanquean Los zarzales florecidos Y brotan Las violas perfumadas Es el campo ondulado Y los caminos Que ocultan Los viajeros Que cabalgan En pardos borriquillos Ya al fondo De la tarde arrebolada Elevan Las plebeyas figurillas Que el lienzo De oro Del ocaso Manchan Mas entre paisa Un cerro Y veis el campo Desde los picos Donde habita El águila Son tornasoles De carmín y acero Llanos plomizos Lomas plateadas Circullidos Por montes de violeta Con las cumbres De nieve sonrosada Las figuras del campo Sobre el cielo Dos lentos bueyes Aran En un alcor Cuando el otoño Empieza Y entre las negras Testas doblegadas Bajo el pesado yugo Pende un cesto De juncos y retama Que es la cuna De un niño Y tras la yunta Marcha Un hombre que se inclina Hacia la tierra Y una mujer Que en las abiertas zanjas Arroja la semilla Bajo una nube De carmín y llama En el oro fluido Y verdinoso Del poniente Las formas se agigantan La nieve En el mesón Al campo abierto Se ve el hogar Donde la leña humea Y la olla Al hervir Borbollonea El cierzo Corre por el campo Yerto Alborotando en blancos Torbellinos La nieve silenciosa La nieve sobre el campo Y los caminos Cayendo está Como sobre una fosa Un viejo acurrucado Tiembla y tose Cerca del fuego Su mechón de lana La vieja hila Y una niña Cose verde Ribete a su estameña grana Padres los viejos Son de un arriero Que caminó Sobre la blanca tierra Y una noche Perdió ruta y sendero Y se enterró En las nieves De la sierra En torno al fuego Hay un lugar vacío Y en la frente Del viejo De osco seño Como un tachón sombrío Tal el golpe De un hacha Sobre un leño La vieja mina Al campo Cual se oyera Pasó sobre la nieve Nadie pasa Desierta La vecina carretera Desierto el campo En torno de la casa La niña piensa Que en los verdes prados Ha de correr Con otras doncellitas En los días azules Y dorados Cuando crecen Las blancas margaritas Soria fría Soria pura Cabeza de Extremadura Con su castillo guerrero Arruinado Sobre el duero Con sus murallas Roídas Y sus casas De negridas Muerta ciudad De señores Soldados O cazadores De portales Con escudos De cien linajes Hidalgos Y de famélicos Galgos Tegalgos Flacos Y agudos Que pululan Por las órdidas Callejas Y a la medianoche Lulan Cuando grasan Las cornejas Soria fría La campana De la audiencia Da la una Soria Ciudad castellana Tan bella Bajo la luna Colinas plateadas Grises Salcores Cárdenas Roqueadas Por donde Traza el duero Su curva De ballesta En torno A Soria Obscuros Encinares Ariscos Pedregales Calvas Y erras Caminos Blancos Y álamos Del río Tardes De Soria Mística Y guerrera Hoy siento Por vosotros En el fondo Del corazón Tristeza Tristeza Que es amor Campos De Soria Donde parece Que las rocas Sueñan Conmigo Vais Colinas Plateadas Grises Salcores Cárdenas Roquedas He vuelto a ver Los álamos Dorados Álamos Del camino En la ribera Del duelo Entre San Polo Y San Saturio Tras las murallas Viejas De Soria Barbacana Hacia Aragón En castellana Tierra Estos chopos Del río Que acompañan Con el sonido De sus hojas Secas El son del agua Cuando el viento Sopla Tienen en sus cortezas Grabadas iniciales Que son nombres De enamorados Cifras que son fechas Álamos del amor Que ayer tuviste Y ferruy Señores Vuestras ramas Lenas Álamos Que seréis Mañana leídas Del viento Perfumado En primavera Álamos Del amor Cerca del agua Que corre Y pasa Y sueña Álamos De las márgenes Del duero Conmigo Al olmo seco Al olmo seco De las arañas De la luz Y hacía la luz Y hacía la vida Otro milagro De la primavera Fin del capítulo 8 Capítulo 9 Páginas Todas las tornabodas Tuvo albar González Azul de la cara Más lazadas y landeras El mayor quiere encenderla Pero no brota la llama Padre Rincones del sueño Entre los dos fugitivos Reluce un hacha De hierro Aquella tarde Sobre los campos desnudos La luna llena Manchada De un arrebol Purpurino Enorme globo Asomaba Los hijos Del bar González Silenciosos Caminaban Y han visto Al padre dormido Junto de la fuente clara Tiene el padre Entre las cejas Un sueño Que le aborrasca El rostro Un tachón sombrío Como la huella De un hacha Soñando está Con sus hijos Que sus hijos Lo apuñalan Y cuando despierta Mira Que es cierto Lo que soñaba A la vera de la fuente Quedó al bar González Muerto Tiene cuatro puñaladas Entre el costado Y el pecho Por donde la sangre Brota Más un hachazo En el cuello Cuenta la hazaña Del campo El agua clara Corriendo Mientras los dos asesinos Huyen hacia los alledos Hasta la laguna negra Bajo las fuentes Del duero Llevan el muerto Dejando detrás Un rastro sangriento Y en la laguna Sin fondo Que guarda bien Los secretos Con una piedra Amarrada A los pies Tumba le dieron Se encontró Junto a la fuente En la manta De albar González Y camino del alledo Se vio un reguero De sangre Nadie de la aldea Ha osado A la laguna Acercarse Y el sondar Y el sondar La inútil Fuera Que es la laguna Insondable Un buhonero Que cruzaba Aquellas tierras Cerrante Fue en Dauria Acusado Preso Y muerto En garrota infame Pasados algunos meses La madre murió De pena Los que muerta Sonidos que coronan Las torres De las iglesias Asoman los Garabatos Ganchudos De las cigüeñas Ya los olmos Del camino Y chopos De las riberas De los arroyos Que buscan Al padre Duero Verdean Al cielo Está azul Los montes Y nieve Son de violeta La tierra De Albar González Se colmará De riqueza Muerto Está quien La ha labrado Mas no le cubre La tierra La hermosa tierra De España Adusta Fina Y guerrera Castilla De largos Ríos Tiene un puñado De sierras Entre Soria Y Burgos Como reductos De fortaleza Como Yelmos Crestonados Y Urbión Es una Cimera Los hijos De Albar González Por una empinada Senda Para tomar El camino De Salduero A Cobaleda Cabalgan En pardas mulas Bajo el pinar De vinueza Van en busca De ganado Con que volver A su aldea Y por tierras De pinares Larga jornada Comienzan Van duero arriba Dejando atrás Los arcos De piedra Del puente Y el cacerío De la ociosa Y opulenta Villa de indianos El río El fondo Del valle Suena Y de las cabalgaduras Los cascos Baten las piedras A la otra orilla Del duero Canta una voz Lastimera La tierra De Albar González Se colmará De riqueza Y el que la tierra Labrado No duerme Bajo la tierra Llegado Son a un paraje En donde el pinar Se espesa Y el mayor Que abre la marcha Su parda mulas Polea Diciendo Démonos prisa Porque son más De dos leguas De pinar Y hay que apurarlas Antes que la noche Venga Dos hijos Del campo Hechos A quebradas Y asferezas Porque recuerdan Un día La tarde En el monte Tiemblan Allá en lo espeso Del bosque Otra vez La copla suena La tierra De Albar González Se colmará De riqueza Y el que la tierra Labrado No duerme Bajo la tierra Desde Salduero El camino Va al hilo De la ribera A ambas márgenes Del río El pinar Crece Y se eleva Y las rocas Se aborrascan Al par que El valle Se estrecha Los fuertes Pinos del bosque Con sus copas Gigantescas Y sus desnudas Raíces Amarradas A las piedras Los de troncos Plateados Cuyas frondas Azulean Pinos jóvenes Los viejos Cubiertos De blanca lepra Muscos Y líquenes Canos Que el grueso Tronco rodean Colmen el valle Y se pierden Rebasando ambas laderas Juan el mayor Dice Hermano Si Blas Antonio Apacienta Cerca de Urbión Su vacada Largo camino Nos queda Cuando hacia Urbión Alarguemos Se puede cortar De vuelta Tomando por el atajo Hacia la laguna negra Y bajando por el puerto De Santa Inés Avinuesa Mala tierra Y peor camino Te juro Que no quisiera Verlos otra vez Cerremos los tratos En Cobaleda Hagamos noche Y al alba Volvamos a la aldea Por este valle Que a veces Quien piensa atajar Rodea Cerca del río Cabalgan los hermanos Y contemplan Como el bosque Centenario Al parque avanzan Aumentan Y los peñascos Del monte El horizonte Le cierran El agua Que va saltando Parece que canto Cuenta La tierra De Albar González Se colmará De riqueza Y el que la tierra Ha labrado No duerme Bajo la tierra Castigo Aunque la codicia Tiene redil Que encierre la oveja Trojes que guardan El trigo Bolsas para la moneda Y garras No tiene manos Que sepan labrar la tierra Hace un año De abundancia Siguió Un año de pobreza En los sembrados Crecieron las amapolas Sangrientas Perdió el tizón Las espigas De trigales Y de avenas Y los tardíos Mataron en flor Las frutas La huerta Y una mala hechicería Hizo enfermar Las ovejas A los dos Albar González Maldijo Dios En sus tierras Y al año pobre Siguieron Luengos años De miseria Es una noche De invierno Cae la nieve En remolinos Los albar González Velan un fuego Casi extinguido El pensamiento Amarrado Tienen un recuerdo Mismo Y en las ascas Mortesinas Del hogar Los ojos fijos No tienen leña Ni sueño Larga es la noche Y el frío Mucho Un candilejo Humea En el muro Ennegrecido El aire Agita la llama Que pone un frigor rojizo Sobre entrambas pensativas Testas de los asesinos El mayor De Albar González Lanzando un ronco suspiro Rompe el silencio Exclamando Hermano Que mal hicimos El viento en la puerta bate Hace temblar el póstigo Y suena en la chimenea Con hueco Y largo bramido Después el silencio Vuelve Y a intervalos El pabilo Del candilejo Esporrotea En el aire Ateresido El segundo Dijo Hermano Demos lo viejo Al olvido Fin del capítulo 9 Capítulo 10 De páginas escogidas De Antonio Machado Ruiz Esta grabación De LibriVox Está en el dominio público El viajero Es una noche de invierno Azota el viento Las ramas De los álamos La nieve ha puesto La tierra blanca Bajo la nevada Un hombre Por el camino Cabalga Va cubierto hasta los ojos Embosado En ruenga capa Entrado en la aldea Busca De Albar González La casa Y ante su puerta Llegado Sin echar pie a tierra Llama Los dos hermanos Oyeron una aldabada A la puerta Y de una cabalgadura Los cascos Sobre las piedras Ambos los ojos Alzaron Llenos de espanto Y sorpresa ¿Quién es? Responda Gritaron Miguel Respondieron fuera Era la voz del viajero Que partió A lejanas tierras Abierto el portón Entróse a caballo El caballero Y echó pie a tierra Venía todo De nieve cubierto En brazos De sus hermanos Lloró algún rato En silencio Después Diel caballo El uno Al otro Capo y sombrero Y en la estancia Campesina Buscó el arrimo Del fuego El menor El menor de los hermanos Que es niño Y aventurero Fue más allá De los mares Y hoy torna Indiano opulento Vestía con negro Traje de peludo Terciopelo Ajustado a la cintura Por ancho cinto De cuero Gruesa cadena Formaba un bucle De oro En su pecho Era un hombre Alto y robusto Con ojos grandes Y negros Llenos de melancolía Y látex De color moreno Y sobre la frente Comba Enmarañados cabellos El hijo Que sacaporte Señor de padre Labriego Y a quien fortuna Le debe Amor Poder Y dinero De los tres Albar González Era Miguel El más bello Porque el mayor Afeaba El muy poblado Entrecejo Bajo la frente Mezquina Y al segundo Los inquietos ojos Que mirarnos saben De frente Torvos Y fieros Los tres hermanos Contemplan El triste hogar En silencio Y con la noche Cerrada Arrecia el frío Y el viento Hermanos ¿No tenéis leña? Dice Miguel No tenemos Responde el mayor Un hombre Milagrosamente Ha abierto La gruesa puerta Cerrada Con doble barra De hierro El hombre Que ha entrado Tiene el rostro Del padre muerto Un halo De luz dorada Orla sus blancos Cabellos Lleva unas de leña Al hombro Y empuña Un hacha de hierro El indiano De aquellos campos Malditos Miguel a sus dos hermanos Compró una parte Que mucho caudal De América Trajo Y aun en tierra mala El oro Luce mejor Que enterrado Y más en mano De pobres Que oculto En orsa De barro Dios y a trabajar La tierra Con fe y tesón El indiano Y elaborar Los mayores Sus pegujales Tornaron Ya con macizas espigas Peñadas de rubios granos A los campos de Miguel Tornó el fecundo verano Y ya de aldea En aldea Se cuenta Como milagro Que los asesinos Tienen la maldición En sus campos Ya el pueblo Canta una copla Que narra El crimen pasado A la orilla De la fuente Lo asesinaron Qué mala muerte Le dieron Los hijos malos En la laguna Sin fondo Al padre muerto Arrojaron No duerme Bajo la tierra El que la tierra Ha labrado Miguel con sus dos Lebreles Y armado De su escopeta Hacia el azul De los montes En una tarde serena Caminaba Entre los verdes Chopos De la carretera Y oyó Una voz Que cantaba No tiene tumba En la tierra Entre los pinos Del valle Del Revinuesa Al padre muerto Llevaron Hasta la laguna negra La casa La casa De Albar González Era una casona vieja Con cuatro estrechas Ventanas Separada De la aldea Cien pasos Y entre dos solmos Que gigantes Sentinelas Sombra Le dan En verano Y en el otoño Hojas secas Es casa De labradores Gente Aunque rica Plebella Donde el hogar Humeante Con sus escaños De piedra Se ve sin entrar Si tiene Abierta al campo La puerta Al arrimo Del rescoldo Del hogar Borbollonean Dos pucherillos De barro Que a dos familias Sustentan A diestra Mano La cuadra Y el corral A la siniestra Huerto y abejar Y al fondo Una gastada escalera Que va A las habitaciones Partidas En dos viviendas Los arbagonzales Moran Con sus mujeres En ellas A ambas parejas Que hubieron Sin que lograrse Pudieran Dos hijos Sobrado espacio Les da la casa paterna En una estancia Que tiene luz Al huerto Hay una mesa Con gruesa tabla De roble Dos sillones De baqueta Colgado en el muro Un negro Ábaco De enormes cuentas Y unas espuelas Moosas Sobre un arcón De madera Era una estancia Olvidada Donde hoy Miguel se aposenta Y era allí Donde los padres Veían en primavera El huerto en flor Y en el cielo De mayo Azul La cigüeña Cuando las rosas Se abren Y los zarzales Blanquean Que enseñaba Sus hijuelos A usar De las alas lentas Y en las noches Del verano Cuando la calor Desvela Desde la ventana Al dulce Ruiseñor Cantar Oyeran Fue allí Donde el bar González Del orgullo De su huerta Y del amor De los suyos Sacó sueños De grandeza Cuando en brazos De la madre Vio la figura Risueña Del primer hijo Prunida De rubio Sol la cabeza Del niño Que levantaba Las codiciosas Pequeñas Manos A las rojas Indas Y a las moradas Ciruelas Aquella tarde De otoño Dorada Plácida Y buena Él pensó Que ser podría Feliz El hombre En la tierra Hoy canta El pueblo Una copla Que va De aldea En aldea Oh casa De albar González Que malos días Te esperan Casa de los asesinos Que nadie Llame A tu puerta Es una tarde De otoño En la alameda Dorada No quedan Y arruiseñores Enjudeció La cigarra Las últimas Golondrinas Que no emprendieron La marcha Morirán Y las cigüeñas De sus nidos De retamas De torres Y campanarios Huyeron Sobre la casa De albar González Los solmos Sus hojas Que el viento arranca Van dejando Todavía las tres redondas Acacias Frente al atrio De la iglesia Conservan verde Sus ramas Y las castañas De indias A intervalos Se desgajan Cubiertas De sus erizos Tienen rosal Rosas grana Otra vez Y en las praderas Brilla la alegre Otoñada En laderas Y en alcores En ribazos Y cañadas Al verde nuevo Y la hierba Aún del estío Quemada Alternan Los cerrijones Pelados Las lomas Calvas Se coronan De plomisas Nubes Apelotonadas Y bajo el pinar Gigante Entre las marchitas Zarzas Y amarillentos Elechos Corren las crecidas Aguas A engrosar El padre río Por canchales Y barrancas Abunda en la tierra Un gris de plomo Y azul de plata Con manchas De rojerumbre Todo envuelto En luz violada Oh tierra Del bar González En el corazón De España Tierras pobres Tierras tristes Tan tristes Que tienen alma Paramos Que cruce el lobo Aullando a la luna clara De bosque A bosque Valdíos Llenos De peñas Rodadas Donde roída De buitre Brilla una osamenta Blanca Pobres campos Solitarios Sin caminos Ni posadas Oh pobres campos Malditos Pobres campos De mi patria La tierra Una mañana de otoño Cuando la tierra Se labra Juan y el indiano Apareja En las dos chuntas De la casa Martín se quedó En el huerto Arrancando Hierbas malas Una mañana de otoño Cuando los campos Se aran Sobre un otero Que tiene el cielo De la mañana Por fondo La parda yunta De Juan lentamente Avanza Cardos lampazos Y abrojos Avena loca Y cizaña Llenan la tierra Maldita Tenaza Pico Y escarda Del corvo Arado De roble La hundida reja Trabaja Con vano esfuerzo Parece Que al parque Lleno de la entraña Del campo Y hace camino Se cierra otra vez La zanja Cuando el asesino La abre Será su labor Pesada Antes que un surco En la tierra Tendrá una arruga En su cara Martín que estaba En la huerta Cavando Sobre su asada Quedó apoyado Un momento Frío sudor Le bañaba El rostro Por el oriente La luna llena Manchada De un arrebol Purpurino Lucía Tras de la tapia Del huerto Miguel tenía La sangre De horror helada La asada Que hundió En la tierra Teñida De sangre Estaba En la tierra En que ha nacido Supo afincar El indiano Por mujer A una doncella Rica y hermosa Ha tomado La hacienda De Alvar González Ya es suya Que sus hermanos Todo le vendieron Casa Huerto Colmenar Y campo Los asesinos Juan y Martín Los mayores Delvar González Un día Pesada marcha Emprendieron Con el alba Pero arriba La estrella De la mañana En el alto azul Ardía Se iba Tiñendo de rosa La especie Blanca neblina De los valles Y barrancos Y algunas nubes Plomizas Ahorbión Donde el duero Nace Como un turbante Ponien Se acercaban A la fuente El agua clara Corría Sonando Cual si contara Una vieja historia Dicha Mil veces Y que tuviera Mil veces Que repetirla Agua que corre En el campo Dice en su monotonía Yo sé el crimen No es un crimen Cerca del agua La vida Al pasar Los dos hermanos Relataba El agua limpia A la vera De la fuente Alvar González Dormía Anoche Cuando volvía De la tarde Una tarde triste De noviembre Fría y parda Hacia la laguna negra Silenciosos caminaban Cuando la tarde caía Entre las vetuscas Hayas Y en los pinos Centenarios Un rojo sol Se filtraba Era un paraje De bosque Y peñas Aborrascadas Aquí bocas Que bostezan O monstruos De fieras garras Allí Un informe Joroba Allá Una grotesca Panza Torvos Hocicos De fieras Y dentaduras Melladas Rocas Y rocas Y troncos Y troncos Ramas Y ramas Era el hondón Del barranco La noche El miedo Y el agua Un lobo surgió Sus ojos Lucían como dos Ascuas Era la noche Una noche Húmeda Obscura Y cerrada Los dos hermanos Quisieron volver La selva unulaba Cien ojos fieros Ardían En la selva A sus espaldas Llegaron los asesinos Hasta la laguna negra Agua transparente Y muda Que enorme muro De piedra Donde los buitres Anidan Y el eco duerme Rodea Agua clara Donde beben Las águilas De la sierra Donde el jabalí Del monte Y el ciervo Y el corzo Abreban Agua pura Y silenciosa Que copia Cosas eternas Agua impasible Que guarda En su seno Las estrellas Padre Gritaron Al fondo De la laguna Serena Cayeron Y el eco Padre Repitió De peña En peña Fin del capítulo Diez Capítulo once De páginas Escogidas De Antonio Machado Ruiz Esta grabación De LibriVox Está en el dominio Público Proverbios Y Cantares Para que llamar Caminos A los surcos Del azar Todo el que camina Anda Como Jesús Sobre el mar A quien nos justifica Nuestra desconfianza Llamamos enemigo Ladrón de una esperanza Jamás perdona El necio Si vela no es vacía Que dio a cascar Al diente De la sabiduría Ojos que a la luz Se abrieron Un día Para después Ciegos Tornar a la tierra Hartos de mirar Sin ver Es el mejor De los buenos Quien sabe Que en esta vida Todo es cuestión De medida Un poco más Algo menos Ayer soñé Que veía a Dios Y que a Dios Hablaba Y soñé Que Dios me oía Después soñé Que soñaba Luz del alma Luz divina Faro Antorcha Estrella Sol Un hombre A tientas Camina Lleva Al espalda Un farol Todo hombre Tiene dos batallas Que pelear En sueños Lucha con Dios Y despierto Con el mar Moneda Que está en la mano Quizás se debe guardar Pero lo que está en el alma Se pierde Si no se da Dices que nada Se pierde Si esta copa De cristal Se me rompe Nunca en ella Beberé Nunca jamás Dices que nada Se pierde Y acaso Dices verdad Pero todo lo perdemos Y todo nos perderá Todo pasa y todo queda Pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo caminos Caminos sobre la mar Anoche soñé que oía A Dios gritándome Alerta Luego era Dios Quien dormía Y yo gritaba Despierta Dios no es el mar Está en el mar Ríela Como luna en el agua O aparece como una blanca vela En el mar se despierta O se adormece Creó la mar Y nace De la mar Cual la nube Y la tormenta Es el creador Y la criatura Lo hace Su aliento es el alma Y por el alma alienta Yo he de hacer De mi Dios Cual tú me hiciste Y para darte El alma que me diste En mí te he de crear Que el puro río De caridad Que fluye eternamente Fluye en mi corazón Seca Dios mío De una fe sin amor La turbia fuente El demonio de mi sueño Se ríe con sus labios rojos Sus negros y vivos ojos Sus dientes finos Pequeños Y jovial y picaresco Se lanza a un baile grotesco Luciendo el cuerpo deforme Y su enorme joroba Es feo y barbudo Y chiquitín y panzudo Yo no sé por qué razón De mi tragedia bufón Te ríes Mas tú eres vivo Por tu danzar Sin motivo Viaje A don Julio Cejador Ya en los campos de Jaén Amanece Corre el tren Por sus brillantes rieles Devorando matorrales Alcaceles Terraplenes Pedregales Olivares Caceríos Praderas y cardizales Montes y valles sombríos Tras la turbia ventanilla Pasa la devanadera Del campo de primavera La luz en el techo Brilla de mi vagón De tercera Entre nubarrones blancos Oro y grana La niebla de la mañana Va huyendo por los barrancos Este ensamno es sueño mío Este frío De un amanecer en vela Resonante Jadeante Marcha el tren El campo vuela Enfrente de mi un señor Sobre su manta dormido Un fraile y un cazador El perro a sus pies tendido Yo contemplo mi equipaje Mi viejo saco de cuero Y recuerdo otro viaje Hacia las tierras del Duero Otro viaje de ayer Por la tierra castellana Vino del amanecer Entre almazán y quintana Y alegría de un viajar En compañía Y la unión que ha roto La muerte un día Mano fría Y que aprietas Mi corazón Tren Camina Silva Humea Acarrea Tu ejército De vagones Ajetrea Maletas Y corazones Soledad Se quedan Tan pobre Me estoy quedando Que ya ni siquiera Estoy conmigo Ni sé si voy Conmigo A solas viajando Mariposa de la Sierra No eres tú Mariposa El alma de estas sierras Solitarias De sus barrancos hondos Y de sus cumbres bravas Para que tú nacieras Con su varita mágica A las tormentas de la piedra Un día Mandó callar un hada Y encadenó los montes Para que tú volaras Anaranjada y negra Morenita y dorada Mariposa montés Sobre el romero Plegadas las alillas O voltarias Jugando con el sol Sobre un rayo De sol Crucificadas Mariposa montés Y campesina Mariposa serrana Nadie ha pintado Tu color Tú vives Tu color Y tus alas En el aire En el sol Sobre el romero Tan libre Tan salada Que Juan Ramón Jiménez Pulse por ti Su lira franciscana Sierra de Cazorla Mayo de 1915 Las encinas A los señores de Marriera En recuerdo de una expedición al pardo Encinares castellanos En alcores y altosanos Cerrijones y colinas Llenos de obscura maleza Encinas Pardas encinas Humildad y fortaleza Mientras que llenando os va El hacha de calvijares Nadie cantar os sabrá Encinares El roble es la guerra El roble dice el valor y el coraje Rabia innoble Con su torcido ramaje Y es más rudo que la encina Y más nervudo El alto roble parece Que recalca y inudece Su robustez como atleta Que erguido Afinca en el suelo El pino es el mar Y el cielo Y la montaña El planeta La palmera es el desierto El sol y la lejanía La sed Una fuente fría Soñada en el campo muerto Las hayas son la leyenda Alguien en las viejas hayas Leía una historia horrenda De crímenes y batallas ¿Quién ha visto sin temblar Un halledo en un pinar? Los chopos son la ribera Liras de la primavera Cerca del agua que fluye Pasa y huye Viva o lenta Que se emboca Turbulenta O en remanso Se dilata En su eterno escalofrío Copian el agua del río Que fluye en ondas de plata De los parques Las olmedas Son las buenas arboledas Que nos han visto jugar Cuando eran nuestros cabellos rubios Y con nieve en ellos Nos han de ver meditar Tiene el manzano El rubor de su poema El eucalipto El aroma de sus hojas De su flor El naranjo La fragancia Y es del huarto La elegancia El ciprés Obscuro y yerto ¿Qué tienes tú Negra encina Campesina Con tus ramas Sin color En el campo Sin verdor Con tu tronco Ceniciento Sin esbeltez Ni altiveza Con tu vigor Sin tormento Y tu humildad Que es firmeza En tu copa Ancha y redonda Nada brilla Ni tu verde Obscura Fronda Ni tu flor Verde y amarilla Nada es lindo Ni arrogante Tu porte Ni guerrero Nada fiero Que aderece Su talante Brotas derecha O torcida Con esa bondad Que cede Sólo a la ley De la vida Que es vivir Como se puede El campo mismo Se hizo Árbol en ti Parda encina Ya contra el hielo Invernizo Bajo el sol Que calcina El bochorno Y la borrasca El agosto Y el enero Los copos De la nevasca Los hilos Del aguacero Siempre firme Siempre igual Dócil Impasible Y buena O tú Robusta Y serena O casta Encina rural O los negros Encinares De la raya Aragonesa Y las crestas Y las crestas Militares De la tierra Pamplonesa Encinas De Extremadura De Castilla Que hizo España Encinas De la llanura Del cerro Y de la montaña Encinas Del alto llano Que el joven Duero rodea Y del tajo Que serpea Por el suelo Toledano Encinas De junto al mar En Santander Encinar Que pones tu notarisca Como un castellano Seño En Córdoba La morisca Y tú Encinar Madrileño Tan hermoso Y tan sombrío Bajo el guadarrama Frío Con todos Tés castellana Corrigiendo La vanidad Y el atuendo Y la ética Es cortesana Ya sé Encinas Campesinas Que os pintaron Con lebreles Elegantes Y corceles Lo más egregios Pinceles Que os cantaron Los poetas Augustales Que os asordan Escopetas De cazadores Reales Mas sois El campo Yelar Y la sombra Tutelar De los buenos Aldeanos Que visten Par de esta meña Y que cortan Vuestra leña Con sus manos Fin del Capítulo Once Capítulo Doce De Páginas Escogidas De Antonio Machado Ruiz Esta grabación De LibriVox Está en el Dominio Público Retrato Mi infancia Son recuerdos De un patio De Sevilla Y un huerto Claro Donde madura El limonero Mi juventud Veinte años En tierra De Castilla Mi historia Algunos casos Que a recordar No quiero Ni un seductor Mañara Ni un brado Mín he sido Ya conocéis Mi torpe Al niño Indumentario Mas recibí La flecha Que me asignó Cupido Y amé Cuanto ellas Pueden tener De hospitalario Hay en mis venas Gotas De sangre Jacobina Pero mi verso Brota De manantial Sereno Y más que un hombre Al uso Que sabe su doctrina Soy en el buen Sentido de la palabra Bueno Adoro la hermosura Y en la moderna Estética Corté las viejas rosas Del huerto De Ronzart Mas no amo Los aceites De la actual Cosmética Ni soy un ave De esas De nuevo Guy Trinar Deseño las romanzas De los tenores huecos Y al coro De los grillos Que cantan A la luna A distinguirme Paro las voces De los ecos Escucho solamente Entre las voces Una Soy clásico O romántico No sé Dejar quisiera Mi verso Como deja el capitán Su espada Famosa por la mano Viril que la blandiera No por el docto oficio Del forjador Preciada Converso con el hombre Que siempre va conmigo Quien habla solo Espera hablar a Dios Un día Mi soliloquio Es plática Con este buen amigo Que me enseñó El secreto De la filantropía Y al cabo Nada os debo Debéisme Cuanto he escrito A mi trabajo Acudo Con mi dinero Pago El traje Que me cubre Y la mansión Que habito El pan Que me alimenta Y el lecho En donde llago Y cuando llegue El día Del último viaje Y esté Al partir la nave Que nunca ha de tornar Me encontraréis A bordo Ligero de equipaje Casi desnudo Como los hijos De la mar A don Miguel de Unamuno Por su libro Vida de don Quijote Y Sancho Este don quijotesco Don Miguel de Unamuno Fuerte vasco Lleva el arnés grotesco Y el irrisorio casco Del buen manchego Don Miguel camina Jinete de quimérica Montura Metiendo escuela De oro A su locura Sin miedo De la lengua Que malsina A un pueblo De arrieros Lechuzos Y taures Y logreros Dicta lecciones De caballería El alma desalmada De su raza Que bajo el golpe De su férrea Masa Aún duerme Puede que despierte Un día Quiere enseñar El ceño De la duda Antes de que cabalgue Al caballero Cual nuevo Hamlet A mirar desnuda Cerca del corazón La hoja de acero Tiene el aliento De una estirpe fuerte Que soñó Más allá De sus hogares Y que el oro Buscó Tras de los mares Él señala La gloria Tras la muerte Quiere ser fundador Y dice Creo Dios Y adelante El ánima española Y es tan bueno Y mejor Que fue Loyola Sabia Jesús Y escupe al fariseo 1905 A Don Francisco Ginar de los ríos Como se fue el maestro La luz de esta mañana Me dijo Van tres días Que mi hermana Francisco No trabaja ¿Murió? Solo sabemos Que se nos fue Por una senda clara Diciéndonos Hacedme un duelo De labores Y esperanzas Sed buenos Y no más Sed lo que he sido Entre vosotros Alma Vivid La vida sigue Los muertos mueren Y las sombras pasan Lleva quien deja Y vive El que ha vivido Junques Sonad Enmudeced Campanas Y hacia otra luz Más pura Partió el hermano De la luz del alma El sol De los talleres El viejo alegre De la vida santa Oh sí Lleva de amigos Su cuerpo a la montaña A los azules montes Del ancho Guadarrama Allí hay barrancos Sondos De pinos verdes Donde el viento canta Su corazón Reposa Bajo una encina casta En tierra De tomillos Donde juegan Mariposas doradas Allí el maestro Un día Soñaba Un nuevo florecer De España Fin del capítulo Doce Fin de Páginas escogidas De Antonio Machado Ruiz Gracias a todos Gracias a todos From the